Bueno, muy buenos días a todos los presentes aquí y los virtuales. Hoy es jueves 20 de octubre de 2022. Estamos en el curso de Matemáticas Discretas 1 para los programas de Ingeniería de Sistemas y de Tecnología de Desarrollo de Software de la Universidad de Valles en el mes de 2022. ¿Qué vamos a hacer hoy? Les voy a presentar lo que vamos a hacer hoy. Hoy es 20 de octubre, entonces seguimos con la lógica de predicados. En la clase pasada terminamos de entender la semántica y de ver lo difícil que es saber si una fórmula es válida. Es decir, que se acierta en todos los modelos porque los modelos son infinitos. No es como la lógica proporcional que eran infinitos, sino que son infinitos. Y se le pueden ocurrir a uno cualquier tipo de modelos. Entonces, encontrar fórmulas que sean válidas no parece algo sencillo, aunque al final de la clase pasada mostramos unas que iban a ser válidas. Entonces, para inspirarnos un poco en qué fórmulas son válidas en la lógica proposicional, en la lógica de predicados, vamos a inspirarnos en que las nuevas fórmulas de predicados diferentes a las que hayan proposicional, que son el cuantificador existencial, vamos a inspirarnos en que ellos son el cuantificador existencial es una conjunción generalizada y que el cuantificador para todo es una conjunción generalizada. Y entonces, vamos a estudiar operaciones generalizadas, binarias generalizadas. Y vamos a ver qué propiedades tienen las operaciones binarias generalizadas y vamos a ver que esas mismas operaciones, esas mismas propiedades, las cumplen el para todo y el existe. Y esas propiedades van a ser nuestros primeros axiomas. Esa es la idea de lo que vamos a hacer. Entonces, por eso aquí dice, vamos a escribir nuestros primeros axiomas de la lógica de predicados a partir de axiomas de cuantificación generalizada. Entonces, vamos a estudiar las operaciones binarias generalizadas y a partir de allí deducir o inspirarnos para saber cuáles son nuestros primeros axiomas. Y luego seguimos haciendo reglas de inferencia y todo tipo de cosas, qué es lo que tiene el aparato deductivo. O sea, nuestro objetivo en este momento es el aparato deductivo, porque el aparato, la semántica ya la sabemos. Ahora es el aparato deductivo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy y la próxima clase. Aparato deductivo, entenderlo, aplicarlo para resolver argumentaciones en lenguaje natural. Y ya, eso es todo lo que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo?